Muy buenas tardes, estamos acá en su programa de G3 Radio Noticias, y con nuestra colaboración de contundente, mi querido Gil, gracias por estar con nosotros. Traemos un invitado de lujo, un gran amigo, les puedo decir así de muchos años, mi querido José Luis Figueroa, ya diputado electo para la siguiente legislatura, Distrito 20, ¿verdad? Distrito 20. Exactamente. Realmente me da mucho gusto que estés con nosotros, José Luis. Tu carrera dentro de lo que es la política, para mí es una de las carreras, te puedo decir, más puntuales, porque tú siempre has sido de la gente que ha estado trabajando detrás y que apenas te dan una oportunidad, que te dan, me decían, no de ahorita, de muchos años. Ahora sí se podría decir que hasta que le hizo justicia a la nación, José Luis, ¿no? Exactamente. Pues José Luis, estos son tus micrófonos, platícanos, traes alguna idea ya para lo que va a ser la nueva legislatura. ¿Qué piensas hacer tú dentro de esta legislatura? Claro que sí, pues gracias. Primero agradecerte, amigo Víctor, aquí como contundente. Claro, muchas gracias por el espacio. La verdad es que pues seguimos con el doble compromiso que hay. Y doble, porque primero un compromiso de que se nos haya dado la oportunidad de poder participar en una elección. Tú sabes que tenemos muchos años en esto, exactamente. Nos conocemos de hace muchos años y hemos siempre trabajando, hemos trabajado desde la tierra, desde la calle. Yo se los puedo decir que es una de las personas que siempre trabajó tierra, siempre estuvo presente con la gente. Lo puedo decir, él fue también presidente o secretario de lo que fue el movimiento territorial, que eso te dio muchas manos para poderte mover y conocer a la gente. Claro, Puebla Capital fue en 2012, 2013. Exactamente, por ahí. Pero bueno, pues muchas, muchas otras cosas también. Estamos ayudando a la gente del campo de Puebla Capital y estamos en muchas partes. Y bueno, pues hoy nos dan la oportunidad. Y por eso hablo de que es doble compromiso, porque ya se ganó la elección y ahora pues estamos agradeciéndole a la gente. Eso es muy importante. Y fíjate, Víctor, de verdad que es lo que a veces no entendemos nosotros que venimos desde abajo, igual que tú, que todos, es que ¿cómo es posible que hayan manchado tanto la imagen del diputado? Porque me decía la gente, cuando andábamos en campaña me decía, oye, ¿de qué vas? ¿Para dónde vas? Para la diputación. Ah, ¿vas a ser diputado? Entonces tómate una foto conmigo y ya te vuelvo a ver. Exacto, mira, algo que a veces no entiende mucha gente que ha estado buscando una posición de este tipo es que no te debes al Congreso, te debes a la gente que te está llevando a ese puesto, ¿no? Muchos no entendemos que llegar a donde tú estás, José Luis, y la verdad me congratulo que estés ahí, es que tú sí entiendes esa parte de saber estar en el territorio, saber estar con la gente, y yo sé que el compromiso que tú ya adquiriste ahorita va a llegar a muy buen término durante estos tres años. Pues primero Dios, así lo vamos a hacer, va a depender también del trabajo de uno, y ya estoy regresando ahorita, ya estamos, la gente pues tiene esperanza, y la gente ya me dice, oye, pues ven, porque quiero que veas mi lámpara, ven, porque quiero que veas la calle, que veas esto, y pues a eso vamos, agradecerle a la gente y ya empezar a hacer expedientes, tú sabes. Exactamente, exactamente. Oye, que una lámpara está apagada, sí, pero me traes geolocalización, me traes el poste, el número de post sí, 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 yo me acuerdo la gestión, te piden en las dependencias y les digo, no les voy a bendita burocracia entonces, como yo sé eso yo no les voy a dar pretextos, te voy a armar bien lo que se requiere el expediente correctamente para que pueda llegar bien a término con la dependencia para no hacer la gestión yo sé que tú eres de esas personas que eres muy minuciosa, siempre has sido una persona muy minuciosa en el trabajo ves cada detalle y eso a nosotros que te conocemos nos da mucha esperanza de que vas a lograr algo fuerte y importante entonces estamos trabajando ya en eso pero sin ir construyendo una agenda legislativa porque al tomar protesta pues ya vas por todo el estado ya vas a aprobar reformas se tiene que ir platicando con la propuesta estatal que trae el gobernador Alejandro Armenta para poder ir trabajando ya el tema de sus iniciativas homologarlo homologar estaremos también al pendiente de lo que dejen pendiente hoy los diputados actuales que ya la otra semana cierran ya cierran y fíjate que y que es bueno que comentas esto porque si se quedan muchas iniciativas ahí en el en el tapete muchas iniciativas que muchas valen la pena este a lo mejor con alguna visión diferente de cada uno de ustedes los nuevos este diputados pero si quedan muchas quedan muchas en el aire y que yo creo que logrando sacar vamos a decir un 30-40% de esas porque es difícil sacar el 100% pero que saques una buena legislatura con las que ya están y lo que tú también propongas como iniciativas que yo sé que tú eres una persona que trae mucha experiencia política y sabes lo que necesita la gente sobre todo eso sabemos que es lo que se requiere sabemos que tipo de políticas públicas debemos de etiquetarle recursos exactamente para que bajen directamente a la gente programas que se vayan a implementar nuevos o los que ya están ratificarlos pero algunos vamos a necesitar etiquetar más recursos en el caso de seguridad necesitamos meterle recursos necesitamos ver dónde está la falla de parte de los diputados del Congreso estaremos trabajando en ello para que no haya pretexto en los gobiernos tanto municipales como estatales y ahorita que estás hablando de preparar precisamente la agenda legislativa ¿cuál será el tema principal de la agenda legislativa de José Luis Figueroa? porque por ejemplo ahorita hubo diputados que se fueron más por movilidad otros se fueron más ejemplo algunas diputadas fueron más por feminismo otros se fueron más por el tema de seguridad pero hay un tema principal no sé por ejemplo ahorita decías que eres cercano al campo a lo mejor José Luis Figueroa puede ser el diputado representante del campo poblano claro claro que sí y de las juntas auxiliares yo soy de una junta auxiliar soy San Sebastián de Aparicio yo siempre lo digo luego me decían en el 20 oye pero tú eres de acá quiero que nos ayudes a nosotros pero sí pero yo nací en San Sebastián de Aparicio y conozco muy bien la esencia de la junta auxiliar sí y aparte como tú dices llegar a la diputación no nomás servir a tu distrito sirve ya todo a Puebla o sea no solamente capital si ya tienes una visión a todo el estado no te olvidas de no te olvidas de tu distrito exactamente estaremos trabajando prioritariamente por el distrito porque está muy abandonado pero también debemos de poner en la mesa los temas estatales municipales de las juntas auxiliares para mí es muy importante el rescate de las juntas auxiliares los usos y costumbres te digo por ejemplo yo veía en San Francisco era la verdad bien padre que ahí en la en el parque de San Francisco Totimihuacán se están casando sale el novio la novia con la banda con la banda camina hasta su casa y estás a dos minutos del periférico pasas al periférico y es es otro mundo otro mundo si 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 estás a este lado y ves puetes y ves esto y las misas y todo esto bonito que tenemos en los pueblos para eso es muy padre alguna vez me tocó participar en algo de eso y si tenemos que rescatarlo es rescatarlo y por ejemplo nuestros barrios nuestros barrios de Puebla bueno yo nací en barrio de Puebla y vivo orgullosamente en un barrio que la verdad me ha dado este cobijo desde hace ocho años no olvidarnos de los barrios no olvidarnos tú dices de las juntas auxiliares no olvidar esas costumbres que nos han hecho vivir ¿no? las fiestas patronales yo creo que José Luis tú eres de esas personas que eres tan sensible a la vida cotidiana que vas a lograr conjuntar tu labor legislativa con la gestión tenemos que aprovechar Víctor fíjate que yo les digo y hace rato igual recordaba una elección en el dos mil cuando se perdió exactamente igual era el eslogan que tenían de parte del partido oficialista ¿no? que era que el poder sirva a la gente exactamente que no lo llevaban a cabo así era o con algo lo perdieron en el dos mil pero hoy lo digo y lo he llegado a comentar y se lo comento a la gente a ver realmente si necesitamos que el poder sirva a la gente esa es la verdadera esencia de la cuarta transformación que quitar la corrupción quitar todos los que hay y que realmente se sirva a la gente y hoy tengo la oportunidad tengo yo la oportunidad mi Víctor y todos ustedes lo saben de estar en una en un como diputado en el congreso del estado pues vamos a creer que la charola sirva a la gente claro claro que no te sirva a ti muchos la utilizan no y lo digo porque yo te conozco José Luis yo sé que tú eres una persona muy sensible o sea realmente sé que eres de las personas más sencillas que ha llegado a esta legislatura y lo digo con conocimiento y que sé que vas a lograr mucho para lo que es pueblo y vamos a tener abierto el congreso para la gente vas a ver tú vas a ver la oficina va a estar llena de gente hoy ya y van a estrenar oficina ya estamos instalando una oficina de atención legislativa ya en el distrito ya estoy a punto de abrirla y esto por la misma gente que me está pidiendo porque como estamos regresando y a dónde lo veo y a dónde le llevo un oficio y a dónde le llevo la petición vamos a poner una oficina de atención para todos y todas y estaremos en el congreso atendiendo a todos y todas yo espero que nos invites a la inauguración de la oficina porque sería padrísimo transmitir desde ahí lo que tú estás haciendo o sea empezar a ser visible lo que el diputado puede lograr eso a veces nos hace falta como ciudadanos ver lo que ustedes pueden lograr que pueden lograr mucho o pueden lograr poco pero lo logran y se acerca una legislatura histórica porque es la primera vez que el movimiento como tal el movimiento de la corte de transformación va a tener cerca de 30 diputados de 41 entonces qué responsabilidad conlleva el que ya prácticamente todo lo que digan puede ser aprobado porque van a tener la mayoría calificada que puede ser pero también y lo he comentado en otros espacios la idea es que tu servidor también platique con los compañeros los 41 diputados ok porque si no estaríamos haciendo lo mismo de todo exactamente o sea cuando el partido oficial era el que tenía todo el que tenía la mayoría y no más así tiene la planadora exactamente la famosa planadora entonces acá tú vas a proponer un diálogo directo con todas las fuerzas pequeñas eso es bueno eso me interesa mucho que salga una una iniciativa que salga algo importante aprobado de los 41 diputados sería increíble sería increíble vamos a hacerlo vamos a buscarlo o sea si ha habido que por unanimidad se aprueben iniciativas entonces estás esperando que haya un diálogo para que sean todos yo creo que eso es lo que tenemos que hacer porque ese es el doble compromiso que tenemos perfecto el que nos hayan dado la confianza a los ciudadanos no es decir ah pues ya eres y ahora ve y ya eres diputado no hay que trabajar también del otro lado no lo que ha dicho nuestro gobernador a ver yo tengo que hablar con todos y tengo que buscar a la fuerza a la segunda fuerza a la tercera fuerza y a todos tenemos que hacer lo mismo le haría seco a la voz de Alejandro Almenta que él se considera como el gobernador de la reconciliación así es ok perfecto ahorita es complicado obviamente es complicado digo es difícil hacer una agencia ante el ayuntamiento porque están cerrados también ya sabemos que es ya ya están cerrando yo creo que está esperando octubre ya 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 cambia va a estar va a estar muy muy de la mano con ustedes yo creo que Pepe Chidrago iba a hacer un trabajo digno también ya prometió que el ayuntamiento no va a tener color guinda sino va a tener un color ciudadanía entonces y eso es bueno yo espero que si este bueno conocemos a todos los amigos de ese lado estaríamos igual tocando la puerta como debe de ser yo conozco a Pepe desde hace 15 años pero eso no quiere decir que vamos a tener todo tenemos que hacer lo correcto por la venta de la gestión de la representación no solo ser el diputado que levanta la mano en el congreso y con eso ya representa a todos los ciudadanos no yo creo que hay que representarlos en el campo en las colonias en asuntos auxiliares y en esa parte yo creo que tú eres uno de los más indicados por eso me atreví a invitarte a ti en primer lugar de toda la legislatura porque sé que eres de las personas más coherentes que ahorita llega a esta legislatura más preparada y aparte más humanizada así debe de ser así debe de ser de hecho y bueno no más es un tema en lo particular obviamente estaremos atendiendo mucho el deporte yo veo que hace falta módulos deportivos en el distrito estaremos gestionando los incentivos para que los jóvenes vayan a hacer deporte porque es lo que necesitamos sacarlos un poquito de ciertos vicios de ciertos vicios que ahí hay y en eso estamos trabajando entonces apoyar a los de la pregunta que él me decía ser como legislador de las juntas auxiliares de apoyar a los jóvenes estamos aquí mucho en esos temas ok sería por ejemplo la agenda legislativa de Solísica y Garibola va a tener como principal objetivo ayudar a los jóvenes a alejarlos de los vicios así es perfecto y obviamente pues mis juntas las juntas auxiliares que tú siempre has vivido en estas 17 juntas auxiliares que tiene Puebla una pregunta tú como ves la situación de desaparecer hay algunos que dicen querer desaparecer las juntas auxiliares como ves tú no, no, no yo no estaré tú estarás defendiéndolas como debe ser totalmente yo crecí en una de ellas y sus tradiciones porque cada junta tiene su tradición muy bonita una de las más importantes es la fiesta de los huevos que es a nivel todas las juntas auxiliares y cada una de las fiestas que tiene cada una entonces tú te vas a esa parte de cuidar los usos y costumbres de cada una de nuestras juntas totalmente defender la autonomía esa parte esa esencia de las zonas auxiliares donde son pueblos donde tienen su propia autoridad donde necesitamos que tengan autoridades también que les puedan ayudar a las personas porque acuérdate que les quitaron ciertos ciertos privilegios que tenían para poder se asistir como juntas auxiliares una agencia subalterna del ministerio público le excluyeron juez de paz varios temas ahí bueno la idea es poder nuevamente regresar regresar todo esto que tenían para poder manejar la junta autonomamente en el sentido de que ellos también estar vigilantes porque ese es el trabajo del legislador claro vigilar que se haga correctamente el legislador hace tres cuestiones muy importantes legisla aprueba leyes pero también fiscaliza vigila que esas leyes pues se ven a cabo por bien de los ciudadanos y gestión si muchos dicen ah es que este diputado este no chambeó porque hizo menos iniciativas que los demás si pero nadie se pone a ver que a lo mejor el diputado hizo exhortos o hizo gestiones para que precisamente se cumplan las leyes de aprobadas claro exacto pero no no por eso no voy a hacer leyes yo me voy a meter también en el tema completamente porque para eso hay un equipo hay amigos hay por eso cuando veo una bancada muy nutrida una bancada muy nutrida y sabes que es lo más importante bueno lo digo de José Luis trae un equipo de gente experta que le pueda ayudar a ver los recovecos de cada una de las leyes que se podrían ya aprobar claro pues de eso se trata por eso a veces me sorprende que los hay compañeros es que no metió tantas ni siquiera fue a su distrito digo pero hay tantos chavos que quieren ayudar hoy en día tantos chavos que quieren buscan trabajo una oportunidad bueno pues ayudemos traigamos fíjate que yo en mi junta auxiliar hace veintitantos años llegué a tener un programa todos los domingos un programa de trabajo social ok entonces teníamos una oficinita así chiquitita y le pedíamos a ver señor señora tu hijo es profesionista que nos regale una hora de lo que estudió para toda la gente me parece muy bien así así los llamábamos y el arquitecto el ingeniero oye pero tú ayudas a hacer un levantamiento topográfico checamos estas barrancas checamos esto el abogado oye que te dé a tu pueblo que eres abogado porque muchas veces se puede gestionar que esa oficinita pueda liberar prácticas profesionales mucho mejor si hay muchos chavos que entran una oportunidad entonces nosotros hace muchos años eso hacíamos en aparicio y ayudábamos a la gente el mismo chavo de la junta auxiliar ayudaba como debe ser le daba pena ya no yo ya soy abogado yo no más voy de mi casa a mi trabajo pero regálanos un ratito si tratabas de hacer esa gestión social que pocos logran y realmente y el maestro oye pues es que yo ven y y actualizan los niños de primaria clases de o sea de todo de todo lo que tenías que podías hacer ejercicio para las para las sí hay muchas cosas que se pueden hacer muchas donándoles yo donéme una hora de su valioso tiempo y no a mí a la gente claro ya poníamos el abogado tal de hijos porque a veces es bonito que les digan soy de la familia tal exacto y eso las juntas auxiliar tienen eso mucho de la gente ya ya es abogado el muchacho ah pues que bueno pues vamos a oiga licenciado y les vas dando ese ese auge tanto a la familia que les das esa relevancia como el chico que lo conozcan podera exactamente y le das esa fuerza social que a veces no se tiene claro y entonces yo no sabía que era abogado no sabía que es ingeniero digo es que en todas las auxiliares hay excelentes profesiones pero muchas veces es como nacen los líderes sociales exactamente y fíjate desde ese tiempo decía yo a ver Chonacatepec tiene grandes beisbolistas exacto San Jerónimo Caleras buenos políticos te acuerdas que hay muy buenos también si 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 el propio la propia junta auxiliar de Canoa o sea digo toda la junta auxiliar casi trabaja en su aparte exactamente la libertad la libertad son zonas tan 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 politizadas y familiarmente ahí se olvidan de los partidos entonces llegan las familias lo mismo que pasa en este en Pueblo Nuevo todas estas colonias tienen una vida política que a veces no conocemos que no la vivimos porque porque las hacemos centro las ve muy lejos y ellos lo ven al centro muy apartados de la vida social claro sí entonces por ejemplo aquí en San Francisco también tú sabías que San Francisco Totimihuacán es si hubiera seguido siendo municipio sería más viejo todavía porque era municipio o sea ya tiene más de 500 años San Francisco Totimihuacán entonces imagínate la importancia y la importancia también de reconocer a toda su gente que ha trabajado han sido deportistas han sido políticos han estado en diferentes etapas y cosas de desarrollo tanto profesional económico en esa junta auxiliar pero que nadie lo sabe y hablando precisamente San Francisco que olvidada tienen la el INAF precisamente tiene la zona arqueológica de ahí exactamente entonces también incluso es el congreso sería sería bueno impulsar y es lo que también impulsar las zonas arqueológicas que tiene Puebla más los pueblos mágicos y buscar que otros pueblos puedan lograr esta denominación Salomón lo logró ya logró dos más no dos más pero digo en menos de dos años exactamente pero imagínate que por medio de José Luis logramos otras dos tres cuatro más lo único que se requiere es voluntad exacto ya empezó la entrega de barrios mágicos que las juntas auxiliarias se vuelvan también barrios mágicos exactamente darles esa dignidad como zonas que realmente son culturales para Puebla darles a conocer esa vida tan rica que tiene la junta auxiliar que tiene el barrio que tiene cualquier zona de Puebla y que realmente yo sé que José Luis la vive pero bueno José Luis hablando ya de nuevo del Congreso local pues todos estos diputados de Morena sí, sí, sí pero todos estos diputados de Morena pues necesitan alguien que los lidere ¿tú alzarías la mano para ser coordinador de la bancada? Mira yo ahorita no no lo estás buscando no yo yo lo que quiero es aprovechar la oportunidad que me están dando en el distrito de ser diputado de representarlos de meterme de ayudar te autodescartas estamos buscando estamos buscando tener la información correcta para las para hacer una buena gestión pero si te dijeran platicamos y vemos que estaremos platicando en un momento en un momento y ¿qué comisión te gustaría llevar a ti? Mira igual o sea yo soy y conozco los 217 municipios entonces yo creo que hay muchas cosas que hacer también por los municipios desde el tema del congreso podríamos trabajar en esos temas y hay comisiones muy importantes pero pero te digo al final yo lo que quiero es ayudar a la gente ya si llegado el momento oye vamos a ver vamos a trabajar yo lo digo porque tú traes la capacidad para muchas de estas comisiones yo te puedo decir que tú eres de los mejores negociadores que yo conozco y que pocos lo saben pero sabes negociar muy bien ya lo sabrán ya se verán en el congreso yo lo he visto yo te conozco imagínate cuántos años tenemos exactamente hay que aprovecharla y la verdad a mí me agrada me congratula que tú estés ahí eres una persona que realmente yo siento que de todos los diputados eres el que más le debían no por la cuestión política sino por la cuestión social llegar al congreso porque tú eres una de las personas más sociales y la trayectoria yo te cuento la trayectoria de José Luis que en otro momento lo haremos otra invitación la haremos para ya hablar más de ti nada más pero realmente para mí tú tienes una trayectoria que ninguno de los que va a llegar al congreso tiene gracias pues mira el chiste es trabajar y en eso estoy enfocado ahorita insisto estoy armando una oficina de atención para la gente estamos regresando a dar las gracias nos estamos preparando ya estamos revisando partes de las leyes cómo se compone el congreso aunque sabemos ya si tú ya lo sabes pero tienes que tener bien asentadas las bases bien para cualquier tema porque ya sabes que luego hay compañeros que son si te entiendo que se suban a su macho y no se bajen un jalón de orejas para esos compañeros pero ahí vamos a estar apoyando a todos igual quien necesite yo estoy a sus órdenes hay muchos temas el tema de los barrios el tema de las unidades auxiliares el rescate temas de seguridad temas de movilidad estaremos viendo porque el distrito también requiere de temas de movilidad de movilidad exactamente necesitamos ser un congreso incluyente donde no se le tape la voz a nadie donde estén todos representados estaremos viendo todos todos los temas no sabemos que no haya pérdidas como las que hubo en esta legislatura que se fueron tres sí no esperemos que todos estén bien de salud y algo muy importante hablando de salud la cuestión del medio ambiente en Puebla que tanto nos vamos a meter también en esa parte porque Puebla está sufriendo de varias situaciones muy fuertes mala calidad del aire mala calidad de agua el tema del medio ambiente es prioritario son de los de los temas que están en la mesa que se tienen que estar debatiendo incluyendo ya debe de ser ya debe ser constitucional exactamente debe ser de tener temas ya que por ley se deben de aplicar y no nomás el tema del cuidado del medio ambiente también la cultura del cuidado del agua exactamente aprovecharías tu discurso de diálogo con todas las bancadas para acercarte por ejemplo a los del verde que son aliados que en su nombre dicen ser ecologistas y de repente no salen peor y decirles a ver ahora sí hay que hacerlo hay que ser realidad hay que ser honor a su nombre y vamos a tratar en el caso de ellos así como también en el PT el trabajo necesitamos ver temas del trabajo exactamente no descuidar todos estos temas de los trabajadores tenemos que ser defensores de todas las causas y para eso el congreso para eso es para alzar la voz para proponer dicen ahí protesta propuesta claro y si precisamente si dices que vas a ser cercano a todas las juntas auxiliares pues precisamente en todas las juntas auxiliares es necesario un poco de todas las causas de todas las causas que tenemos por eso digo si el tema de apoyo a los jóvenes como ya lo comenté y esto del primer empleo de motivar a los jóvenes de ayudarlos en sus carreras en su desarrollo profesional o quizás alguno que no pueda terminar la escuela veremos cómo poderlos irlos incluyendo hay muchos talentos hay mucho talento hay mucho talento eso sí y no porque no haya tenido una carrera pues no se le dé la oportunidad exactamente muchas cosas que tenemos que ir buscando capacitación para el trabajo por eso hablo del tema de los trabajadores porque necesitamos ya tener por ley que tengan esos beneficios sí 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 porque hay gente que tiene el talento pero a lo mejor como no concluyó sus estudios no se les da la oportunidad y también muchos que terminan la escuela y no se les da la oportunidad en lo particular a mí me pasó que no me daban la oportunidad no me daban la oportunidad hasta que encontré un lugar donde sí me la dio y ahí para el real y ahí demuestra sí 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 es lo mismo que quiero hacer exactamente que se abran esas puertas que a veces se cierran ahí me ha costado 25 años llegar aquí y bueno pues ahora 25 años llegar 25 años yo te lo te lo puedo asegurar ahora lo que quiero es demostrarles que sí se pueden hacer las cosas sí bueno pues después de 25 años es hora del desquite ¿no? ¿o qué crees que te digo que llega una persona calificada porque ya la vivió ya vio todo lo que tiene que ver ya la sufrió ya la sufrió no quiero hacer la frase pero sí la sabemos la sabemos la sabemos lograr y realmente José Luis me da mucho gusto tenerte siempre te he considerado un buen amigo tú lo sabes y bueno para G3 Radio y contundente José Luis Negoal nuestro plamante diputado ¿qué te parece José Luis? antes de terminar pues un mensaje a la ciudadanía ya llegaste ya te dieron la confianza de llegar pero pues un mensaje para precisamente las juntas auxiliares para precisamente esas comunidades que quieres representar pues que sepan que tienen un diputado que sí los va a voltear a ver pues primero que nada agradecerles gracias a ustedes que me permitan este espacio y agradecer nunca me voy a cansar de agradecerle a todos los ciudadanos que nos dieron la confianza este 2 de junio pasado que me acompañaron porque hubo gente que me acompañaba a los recorridos a los eventos a las reuniones siempre estuvieron ahí hubo mucho mucha identificación con el tema de las juntas auxiliares por eso lo menciono mucho va a ser un tema que siempre vamos a estar abordando va a ser una bandera soy de una junta auxiliar ahí todavía entendemos lo que es tener palabra y yo como se los dije muchas veces si yo les digo que regreso es porque voy a regresar y voy a honrar la palabra entonces gracias y obviamente pues a la coalición que nos dé la oportunidad a todos y todas y pues vamos a trabajar ese es el compromiso vamos a trabajar por Puebla vamos a trabajar por mi distrito y por toda la gente muchas gracias ahí lo tienen ahí lo tienen de mi parte yo ya no digo nada no te preocupes y bueno la verdad muchas gracias tengo la congratulación de tenerte acá con nosotros gracias estos 25 años varios los vimos juntos ahí en el partidazo sí sí me acuerdo de acuerdo entonces realmente me siento halagado de tenerte en nuestro programa digo nuestro porque es de todos nosotros y espero volverte a tener no solamente una vez todos estos 3 años poder estar platicando contigo los logros y hasta los fracasos porque a veces hay fracasos pero hay que también asimilarlos porque de esos fracasos se puede tener muchas experiencias pero yo creo que esos van a ser los menos para ti y bueno nos vamos despidiendo G3 Radio muchas gracias muchísimas gracias este también a nuestro público contundente que nos sintonizó y muchas gracias José Luis de verdad a tus órdenes muchas gracias que bueno que que respondiste al llamado ahí afortunadamente Arlet dijo sí sí de una vez no 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 yo sé que José Luis siempre nos va a tomar en cuenta porque es una persona que sabe que informar a la gente es lo más importante que hay exactamente sí porque trabajas mucho por la gente y que no se enteren o sea tanto ruido y pocas nueces hay que saber las cacareas también muchas gracias no a ti José Luis vale nos vemos en la siguiente amigos gracias 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 por ver el video.